Hoy en Críticas en un minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de Ready Player One. Steven Spielberg suele tener una doble habilidad, pues ha sido capaz de entretener a millones de personas con películas fantásticas o de aventuras como E.T., Encuentros en la tercera fase, Indiana Jones o Tiburón, pero que cuando se pone serio nadie duda de su talento. De hecho, dos de mis tres películas favoritas de Steven Spielberg, pues la primera es Indiana Jones, son históricas. Y las menciono, la lista a Slinder y El Puente de los Espías, dos magníficas producciones de corte histórico. El caso es que el director vuelve a inclinarse por la fantasía y la ciencia ficción, un género que tenía un tanto olvidado. Y es que está rompiendo la taquilla con la distopía Ready Player One que está basada en un bestseller de Ernest Cline. El resultado es difícil de superar, porque la adaptación cinematográfica es muy complicada, a lo que se añade que algunas escenas importantes se han cambiado porque las películas a las que se hace referencia o a las que se hacen referencia no han sido cedidas por la razón que desconozco. Yo me he leído el libro y no es que sea una maravilla, pero es muy entretenido y está cargado de acertados y numerosos guiños a los 80. ¿Cuál es el problema? Pues el que no lo haya leído disfrutará más de la película que hay que decir que es realmente atractiva. Pero si has leído el libro te puede decepcionar en cierto modo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.